¿Qué tal, mutantes e inhumanas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy toca vídeo... Vídeo de cómics, ¿vale? Vídeo de cómics. Sí. ¿Por qué? Pues porque, primero de todo, quería dar las gracias a Akira Comics, que se acaba de convertir en la patrocinadora oficial de Street Marvel. Por eso tengo este logo tan chulo aquí, Akira Comics. Pues, ya sabéis, la mejor tienda del mundo para comprar cómics, tanto de forma online como de forma presencial cuando vais a Madrid. Y lo flipáis, ¿vale? Porque es la mejor tienda de calle. Muchísima suerte, Akira Comics. A ver si este año pueden ganar el Eisner, porque ahora se puede repetir, ¿vale? Ya ganaron hace unos años el premio a mejor tienda. Y este año, pues, a ver si tienen suerte, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Y es que el otro día, cuando hice la charla en Akira Comics, no había tenido todavía en mis manos los nuevos cómics de Ultimate Spider-Man, ¿vale? Que es ahora mismo tendencia. O sea, está gustando muchísimo todo el mundo. O sea, todo el mundo está flipando en Twitter. Todo el mundo quiere leer el próximo número. O sea, realmente ahora mismo, lo más chulo que hay en Marvel es Ultimate Spider-Man, ¿vale? Y el otro día me lo estuve leyendo en el tren, viniendo para acá, y dije, tío, pero es que esto es la hostia. Es que es muy guapo, qué fresco, cómo mola. Y bueno, pues la verdad es que el universo Ultimate que están mostrando ahora tiene un rollo bastante interesante, ¿vale? Acaba de empezar, acaba de empezar y veremos cómo sigue la cosa, pero por ahora pinta muy, muy bien. Y en el vídeo de hoy os quiero comentar un poquito qué es este universo Ultimate, ¿vale? Qué tiene que ver con el anterior, con el que hubo en los 2000, la Secret Wars, Jonathan Hickman, bueno, todo, todo esto os lo voy a comentar hoy. Así que empezamos. Bienvenidos, mutantes inhumanas, a Strip Marvel. Bien, vamos a comentar un poquito lo que es el universo Ultimate. Si no queréis saberlo y no queréis comeros ningún spoiler, ¿vale? Os dejo aquí abajo, en la descripción, el link de todos los cómics que os tenéis que leer, ¿vale? Os podéis comprar en Akira Comics y ahí pues os hacéis vosotros con la historia y no os spoileáis, ¿vale? Os aviso porque todo está muy chulo y, oye, pues si quieres leértelo y además que está empezando, por lo tanto, es una buena oportunidad para empezar algo sin tener que casarte con muchas cosas del pasado, ¿vale? Es una historia que empieza ahora mismo, por lo tanto, puedes hacerte un poquito con ella. Además, en un nuevo universo, o sea, todo bastante sencillo. Había una vez un universo paralelo conocido como el universo Ultimate Marvel. Este universo, que comenzó en el año 2000, albergaba a personajes icónicos como Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four y The Ultimates, que era la versión de ese universo de Los Vengadores. La idea de ese universo, yo os lo he comentado un montón de veces, era actualizar un universo que a priori, pues, se sentía anticuado, ¿vale? Y es que, claro, Marvel Comics, realmente, Timely empezó mucho antes, ¿no? Pero, digamos que fue en los 60, cuando empezó Marvel a hacer superhéroes, Spider-Man, El Cuatro Fantásticos, Vengadores y tal, ¿no? Y, claro, de los 60 a los 2000, pues, habían pasado un montón de años. Muchos personajes, pues, estaban todavía anticuados y eran planos, ya, ¿por qué no creamos un universo nuevo, más moderno? Y también un poco con el objetivo del cine, ¿vale? Porque ya, de hecho, incluso en los cómics de Ultimate, había una conversación que me gusta mucho, donde hablaban de si hubiese actores que interpretasen sus papeles, quién serían los encargados de interpretarlos, ¿no? Por lo tanto, ya estaban enfocados un poquito a eso. Y, de hecho, el UCM, en cuanto a lo que es el look y tal, ha bebido bastante del universo Ultimate. Y, bueno, pues, ahora, después de muchos años, parece ser que vuelve la tendencia, ¿no?, a crear este universo. Durante 15 años, este mundo fascinó a los lectores, pero con el tiempo, su propia complejidad empezó a pesarlo. En el corazón de este universo, un joven Peter Parker, de solo 16 años, luchaba incansablemente contra el crimen como Ultimate Spider-Man. Pero su vida de héroe tuvo un trágico final, cuando murió enfrentándose a su némesis, el Duende Verde, en el número 160 de Ultimate Spider-Man, en 2011. Sin embargo, su legado no murió con él. Miles Morales, un joven mordido por una araña radioactiva, tomó el manto de Spider-Man, llevando esperanza a un universo en decadencia. Ahora todo el mundo conoce a Miles Morales por las películas y todo esto, pero nació ahí, nació en ese universo, en esa creación. Por lo tanto, el hecho de haber creado un universo nuevo, que no tuviese que ver, aunque tuviese que ver con el 616, ¿no?, pero bueno, plan más moderno, pues te daba esa libertad, pues, para matar un personaje y luego renacerlo con otro, ¿no? Todo cambió en el evento Secret Wars de 2015. En esta épica batalla, el universo principal, la Tierra 616, se fusionó con el universo Ultimate, la Tierra 1610, llevando a Miles Morales al universo principal. Este evento culminó con la serie Ultimate End, cerrando un capítulo en la historia del universo Ultimate Marvel. Pero los hilos del destino volvieron a tejerse en 2023, cuando Jonathan Hickman, un brillante guionista que ha escrito Cuatro Fantásticos, Vengadores, Secret Wars y la era de Krakow a de los mutantes, nos trajo Ultimate Invasion, la creación del nuevo universo Ultimate. En esta historia, el supervillano The Maker, una versión retorcida de Red Richards del antiguo universo Ultimate, escapa del universo 616, no sin antes robar un montón de material importante de ese universo. Su objetivo es rehacer la realidad a su imagen, y a ser posible con la ayuda de su hermano universal, Miles Morales, único superviviente junto a The Maker del universo Ultimate original. Pero claro, Miles Morales, la verdad es que está contento en el nuevo 616, digamos, ¿no? No está mal. Piensa que en su universo original, bueno, toda su familia murió, y de repente está con sus padres, ¿sabes? Está súper bien. Y es en plan, yo es que no quiero irme, no quiero hacer otro universo, ¿sabes? Que es que fuese como el de antes. O sea, yo quiero quedarme. Así que The Maker creó otro universo, pero no el universo Ultimate que habíamos conocido. Todo el rato tú estás leyendo y te da la sensación esa, ¿no? De que quiere volver a crear a los Ultimate, al universo Ultimate. Pero no, lo que quiere es crear un nuevo universo y hacerlo a su rollo, ¿vale? Sin héroes, donde los villanos lo controlen todo. Bueno, está puto loco el pavo este, ¿vale? Así que crea un universo, pues, súper raro. La Tierra 6160. En esta nueva Tierra, el destino de muchos héroes fue alterado drásticamente. El objetivo no era renacer el universo Ultimate, como digo, era hacer un universo sin héroes. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos estaban muertos. El Capitán América, Steve Rogers, había desaparecido. O no se sabía dónde estaba. Thor y el Doctor Strange eran prisioneros. Peter Parker nunca se convirtió en Spider-Man. En su lugar, por ejemplo, el tecnócrata Howard Stark, no su hijo Tony, es el que se convirtió en Iron Man. Hulk, con la piel gris, lideraba un culto pacifista llamado Hijos de la Luz Eterna. Diversos reinos y organizaciones controlaban el mundo, cada uno con su propio líder y agenda. De hecho, en ese universo, los estados, países y continentes se llaman de otra forma. Os he comentado lo de los superhéroes, ¿no? Desaparecidos y tal. Por ejemplo, hay una cosa que me gusta mucho, 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 y es Red Richards, ¿vale? El Red Richards de ese universo. Claro, gracias a una máquina del tiempo, ¿vale? Este, el hacedor, The Maker, el Red Richards del universo Ultimate, este villano y tal, tan malo, pues tiene una máquina del tiempo, ¿vale? Una máquina del tiempo que se llama, no sé qué, Immortus, que, bueno, tiene mucho que ver con Kang. Claro, aquí también va a estar muy guapo porque el tema de Kang va a ser muy importante. ¿Qué versión de Kang? Porque ya te digo que aquí hay una versión de Kang muy Iron Man y tal, ya veremos cómo va en este universo. Pero bueno, utiliza una máquina del tiempo para, pues, poder viajar al tiempo, ¿no? Y alterar, digamos, el origen de los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos. Pues con los Cuatro Fantásticos, el tema del lanzamiento de los Cuatro Fantásticos, que tenían que ir al espacio para pillar los poderes y todo, aunque ellos no sabían que iban a pillar los poderes, bueno, pues lo manipula de tal forma en que, al final, el cohete tiene que lanzarse horas después y, claro, la tormenta, digamos, de poder cósmico y tal del espacio, pues ocurre antes. Por lo tanto, se pierden ese momento donde pillan los poderes. En ese universo ya no se convierten en los Cuatro Fantásticos, ¿no? Pero es que la cosa va más allá. Estamos hablando de que es Red Richards de otro universo que está loco y pilla al pavo este, ¿vale? A Red Richards, al Red Richards normal, original, y le encierra, le encierra en su ciudadela, digamos, ¿no? En Latveria. Digamos que The Maker es un poco Doctor Doom, o está un poquito ahí obsesionado con eso, pero, además, le mete una máscara a Red Richards, al Red Richards de ese universo, y le convierte en Doctor Doom, digamos, de ese universo. Por lo tanto, tenemos a un Red Richards héroe, me da la sensación que sin poderes, pero con la máscara y todo de Doctor Doom. También está guapo, en ese sentido, es una variante chula. Howard Stark, en su lucha contra The Maker, encontró un aliado inesperado con este Red Richards que os comento, que aquí es ya, pues, Doctor Doom. Juntos derrotaron a The Maker y a un futurista Kang, que lleva un traje similar al de Iron Man. Tras la muerte de Howard Stark, Doom ayuda al joven Tony Stark a convertirse en Iron Lad, la versión joven de Kang. Juntos encontraron al Capitán América congelado en el hielo, y se puede decir ya que el nuevo equipo de Ultimates ha nacido. Dos semanas después de la caída de The Maker, el caos reinaba en la Tierra a 6.160. En Ultimate Universe número 1, Doom y Iron Lad liberaron a Thor de su prisión de Asgard. Le explicaron a Lady Sif que el mundo había sido distorsionado por The Maker, quien había borrado de la existencia a muchos héroes. Con los archivos robados de The Maker, estos nuevos Ultimates, Doctor Doom, Iron Lad, Thor y Lady Sif, emprendieron la misión de restaurar el equilibrio de su universo. El objetivo es rehacer lo que The Maker ha hecho. Quieren que nazcan superhéroes en ese mundo. La lucha por el control culminó con la destrucción de la Torre Stark en Manhattan, un acto terrorista que dejó miles de muertos y una ciudad en ruinas. Entre las víctimas estaban Emily y Norman Osborn, así como la tía May de Peter Parker. El joven y brillante Tony Stark fue dado por muerto. Y en medio de este nuevo caos, empieza Ultimate Spider-Man número 1. Este Peter Parker no era el joven adolescente que conocíamos, sino un hombre de mediana edad, casado con Mary Jane Watson y con dos hijos, Richard y May. En este universo alterado, Peter nunca fue mordido por una araña cuando era adolescente. Gracias a la interferencia de The Maker. Así que vivió una vida bastante normal. Ahora, como adulto, se convertiría en Spider-Man. Gracias a Iron Lad, que queriendo restablecer ese universo de héroes, le ofrece la oportunidad de ser mordido por la famosa araña radioactiva. Sin lugar a dudas, lo mejor de este universo está siendo Ultimate Spider-Man. Y tampoco os voy a comentar mucho más, ¿vale? Ya te digo, haceros con los cómics, ¿vale? Que realmente, pues, molan un montón. Ya te digo, encontramos aquí, pues, a un Peter Parker adulto que, de repente, pues, acepta, ¿no? El hecho de que, de convertirse en Spider-Man, pero está aprendiendo, digamos, a ser Spider-Man siendo adulto. Es otra cosa totalmente diferente. Tiene hijos, es otro rollo, ¿no? Tío Ben, por ejemplo, pues, claro, no murió porque no tuvo ese origen, ¿no? Spider-Man, por lo tanto, vemos a un Tío Ben más mayor y tal, que se llevan muy bien. Bueno, no sé, muchas cosas, tío. De verdad que es alucinante. Además, pues, también tenemos a Duende Verde, pero un Duende Verde diferente. No soy muy fan del traje, las cosas como son, porque me parece como muy de las películas de Sam Raimi. Es un rollo diferente. Y ya está, hasta aquí puedo leer. Por lo tanto, Mutantes Inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero realmente que me hagáis caso, ¿vale? Y os acerquéis a estos cómics, a estas grapas del universo Ultimate. Ya te digo, aquí abajo en la descripción os dejo el link de todos los cómics que tenéis que leeros. Y de verdad os los recomiendo. De hecho, creo que este Spider-Man, a ver cómo evoluciona y tal, pero podría ser tranquilamente el Spider-Man que utilizase Sony, tío. Yo qué sé, un Spider-Man más adulto, ¿sabes? Tienes ahí un Spider-Man diferente y ya está. Y deja a Tom Holland hacer sus cosas con sus villanos y sus mierdas, ¿sabes? O sea, crea algo diferente, algo nuevo, ¿no? En fin, no sé, Mutantes Inhumanas, si os ha gustado a vosotros este cómic, os está gustando, dejad también aquí abajo en los comentarios qué opináis, recomendadlo, animad a la gente que lea cómics, ¿vale? Muchísimas gracias a Kira Comics por lo que he comentado, ¿no? Patrocinadores oficiales de Street Marvel, muchísimas gracias. Y like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!